Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardo a ti Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Te encontré Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, 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 sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Vivo soñando en tus ojos Ya quiero verte crecer Quiero abrazarte en mi pecho Entregarte mi amor con todo mi ser Escucharte respirar Tus manos poder tocar Siempre a tu lado cuidarte Porque jamás te voy a dejar Siempre brindaré por todos tus sueños Los dos juntos saldremos de esto Por mi desgracia no vas a pagar Quiero que no te llenes con mis miedos Porque a veces me duele, siento Tu semilla no podré olvidar Tu y yo somos uno para la eternidad Eres el reflejo de toda mi verdad Todos nuestros días por ti voy a luchar Cuando nos miremos ya no habrá soledad Tú y yo somos uno para la eternidad Tú y yo somos uno para la eternidad Nuestros corazones juntos van a marchar Todos mis esfuerzos de tu lado estarán Porque de lo malo algo bueno vendrá Yo solamente quiero que sepas lo que siento Porque eres mi tesoro lo más grande que tengo Lo bueno de mi vida se encarna en nosotros Ya no me importa nada si tengo tus ojos Yo solo quiero darte más Sabes que... Quiero que tienes que hacer